Muy buenas, muy buenas, muy buenísimas a todas, muy buenísimos a todos, pero más que son buenísimas, buenísimas a todas ustedes. Estamos en un nuevo capítulo de lo que es God of War Chains of Olympus, ya se va a cumplir su décimo año de haber sido lanzado. Y obviamente a vísperas del lanzamiento del nuevo juego de God of War, que mejor manera de hacerle homenaje a nuestro ya viejo Kratos, que de hecho en el nuevo juego se ve que está bien mayorcito, que haciendo un repaso a la subsaga de videojuegos. Pues yo creo que el único juego que no voy a poder pasar aquí en este canal sería el God of War de la venganza, que de hecho es el God of War para Sony Ericsson, que salió hace varios años atrás. Después del primer God of War, que de hecho está tomado como canónico, o sea que sí pasó en el universo God of War, que según tengo entendido, esos hechos pasaron antes del God of War Ghost of Sparta. Así que vamos allá, vamos atrás de todos estos muchachitos. Me late que se hagan, pero creo que era un amigo que fumaba mucho. Si abuso con el círculo es porque estos infelices son medio, bueno, la palabra me dice. Aquí está la calle de las cajas, que de hecho se asemeja mucho a lo que es también, bueno, la avenida de las cajas, que se asemeja, allá, allá, allá. ¿Qué me pasa en la boca hoy? Se asemeja mucho a lo que son las cajas de, la avenida de las cajas de Ricardo de War 1. En la ciudad de Atenas. Ven para aquí. Este tipo aquí viene. La cabeza aquí. La patina de la cabeza. En relación. O sea, yo sé que ese golpe sí se puede hacer, pero o sea, yo no creo que pueda hacer. Estoy en el 90% de mi semana sentado acá. Tengo como el golpe muy flácido como para andar haciendo las puertas. Me tiene la cabeza durante... Este tipo tiene todo duro. Vamos acá. Más cajitas, más cajitas. Vamos acá. A ver. Yo soy de esas personas que... ¡El horrible está viva! ¡Gracias! Yo soy de esas personas que... Yo soy de esas personas que... ¡Gracias! El poder de Morfeo afectó incluso a Kratos. Ya que a él lo acosaba una extraña mena. Sí. Ok. Sigamos. Yo soy... Como decía. Yo soy de aquellas personas que no usan mucho la magia. Soy más de la punta de putazos. Porque sé que me pueden dar más... Nosotras. A menos... De que sea un ataque eléctrico o un ataque rápido. Como verán en algunos de mis vídeos... ¡Abuso del rayo! Bien. Ya tenemos la primera ascensión gracias a los lujos de gorgona. Ahora voy a durar más en combate. Ok. Ok. Bien, 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 bien. Uy, muchachito. Se supone que... Esa puerta tenía la cara de Elioth. ¿Alguien vio esta caja la primera vez que paso por aquí? Yo. Esta es como la centésima vez que juego Chain of the Linklus. Y te puedo decir que... Hasta la cuarta vez que empecé a jugar el juego. Bueno, muy, muy, muy difícil. Empecé a tomar en cuenta esa niebla. Hola, sexy. ¿Cómo estás? Voy a hacer... gritar. No. Alguien por tu puerta. Yo te gritaré. No. ¿Cómo yo te haré? Uh. Están acostumbrados a esquivar. Estas equipas me colman. Estas equipas me colman. No. 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 antes de ir a buscar esa antorcha, vamos a derrotar a estos chicos malvados a mi no, podrán ser personas con monstruos corrientes, pero no yo, bueno, quien sabe lo que datos es un semiletro, así que a mi nada, es la mejor acá hay otra caja, otra cajita, otra caja, bueno, por acá no hay nada más, es una avenida curva no sé por qué me complico tanto las cosas ok, vámonos, vámonos así que la luz es lo que ahuyenta esa niebla ¿qué es lo que haces así? tenemos el primer joaputa, ¿qué? muy bien, dice los que Kratos le dio la espalda se le dio la espalda, es increíble las que yo creo que saliendo de esta niebla voy a subir el nivel de las espadas que si no me equivoco aquí, el límite está en mi cimiento epa, me quería pegar uy, qué onda sáquese tenemos aquí una pluma, ¿qué más puedo decir? me encanta, me encanta ok, sigamos, 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 sigamos es increíble como esa paja no se consume, me impresiona no fui derrotado, exacto, yo fui quien me derrotó no, en realidad no carajo, hijo de puta tengo su armadura de mierda mira, venga a mí no me jodas yo creo que esta es una de las criaturas más molestas que hay en este juego lo bueno es que no es tan común porque para mí la primera molesta que hay aquí es el sátiro el sátiro de este cagador desde el cielo, hijo de mira, esto de verdad me pasaba en ática con las chicas versas pero no, las chicas de ática a la primera, no fallando dos veces venga, usted también, ven ¿cómo estamos de vida? con mal culo ok vamos a alimentarnos un poco de la vida verdes ¿no si es? este es gratos persas vamos gratos persas ya veis ahí aquí tenemos que volver como en una hora más mientras Kratos se acercaba al templo le quedó claro que la tarea que le esperaba era más que lo que podría haber imaginado jamás una vez más la extraña melodía persistente podía escucharse a través de la niebla negra de Mordel acosando a Kratos es tu hija Kratos es tu hija ¿cómo no entiendes esa melodía? es esto es tu flauta es una manera de la jornada es una manera de la jornada Kratos me la conoces uy, hijo de puta se ha venido desde el cielo es ok 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 venga ven tiene... madre saca tu tú quién más quiere quién más quiere venga 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 bueno antes de continuar yo creo que es momento de que ya me saque la agilidad y mira 2650 no es malo no es para nada malo en este juego mi ataque favorito se encuentra en el nivel 4 de las espadas que es el l1 círculo me encanta esa esa danza de espadas es cierto, está mi roto, como me ayudan los trofeos si están faltos de orbes hagan pedazos piedras pero no es necesario porque aquí cumplimos en este juego se cumple mucho más antes la expectativa de juntar orbes de hecho las orbes se multiplican en la fase final del juego cuando cualquier ato pierde su marca hoy perdón un spoiler se vio tan falso así que mis amigos si están preocupados de conseguir orbes para los que hayan jugado poco le hayan dado poco chance a este juego no se preocupen el templo sobre el que se encontraba Kratos era el carro de Helios el medio de transporte que los corceles de fuego llevaban por el cielo cada día permitiendo que el brillo de Helios iluminase a toda la humanidad Kratos Kratos Atenea que locura ha caído sobre nosotros Kratos no hay mucho tiempo el olimpo te necesita me he cansado de las peticiones de los dioses Atenea he dado suficiente ahora líbrame de estas pesadillas no eres quien para decir cuando termina tu servidumbre conseguirás tu libertad a su debido tiempo pero por ahora el olimpo necesita tu obediencia total el dios del sol ha sido expulsado del cielo el templo sobre el que te encuentras es el carro de Helios sin su amo para gobernarlos los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra y sin Helios no hay nadie que impida que Morfeo tenga el poder de forma permanente muchos de los dioses han visto sumidos en un profundo sueño pronto todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo ¿Qué quieres que haga? debes encontrar a Helios y devolverlo al cielo para que el mundo de los dioses y el hombre no se pierda para siempre solo su luz puede liberar las garras de Morfeo Atenea 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 que bonito no lo creen la tensión está en los cielos bueno vamos a buscar la primera caja escondida yo creo que no es una novedad es por la siguiente caja escondida es un orbes y ahora sí claro que es la acción no, 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 no hay nada así que vamos arriba vamos allá a ver mejor me voy ha buscado una caja antes de comenzar a pelear primera pluma para alcanzar el siguiente nivel genial hijo de puta qué molestos son estos qué bueno que se pueden matar de manera qué bueno cuesta un poco eso es que se queme que se queme ven acá aquí por si acaso hay otro trofeo tenemos que matar a estos infelices con círculos si o si siempre cuando se debiliten tenemos que matarlos si logramos si llegamos a la cuenta de 50 si no me equivoco porque no no me acuerdo para ser franco ganamos un trofeo que se llama si no me equivoco se llama el barbero o barbero así que hay que hacer todo lo posible por si quieren ganar ese trofeo en agarrar matarlos a todos a punta de círculo todo el rato tal vez sea un poco extenuante y algo aburrido de momentos y tal vez no sé no sé exigente alguna cosa que ya no les guste pero si lo consiguen van a conseguir un trofeo y lo más importante el juego completarlo al 100% y para acá tengo fuerza a mi no me jodas hasta ahora le ha atinado a otra vez ha atinado aquí bien vean por mi ¿no? si señor esa música igual me hace no sé si a ustedes les pasará pero esa música como que me da nostalgia y al mismo tiempo como que me relaja a mí jugar juegos de este tipo me relaja o sea me puedo sentar y empezar a buscar la aventura descubrir ciertas cosas igual no exageres o sea igual no exagerar tanto o sea andar buscando todo para todo buscar lo necesario para poder avanzar que es el primero exactamente un listo generoso ingredi gente ingredi bien para acá uy puta madre ese es el problema ese es el problema este es jovenazo saci de mierda este igual me igual estoy rechazando esa posibilidad de este hijo de... este es que fue ahí vamos a ver intentar no excederse con los golpes es así para que puedan hacer la ejecución con círculo ese es el problema ya maté a uno y perdí una oportunidad de hacer la ejecución y ganar el trofeo cerca del final del juego si para que esto de viernes salió de antes bueno más que eso de antes en el capítulo empezó y para que perdón si los aburro pero ya saben este es un tutorial en el cual voy a enseñar algunos trofeos juntos a los suscriptores y me cago en la puta pero tengo que cumplir con esos reglamentos tengo que ganarme el trofeo tengo que ganar los trofeos para que ustedes puedan ver el resultado final estos palpes no no es lo que es es el problema de algunos trofeos que tienes que ser cuidadoso, por ejemplo él salió recién no quiero perder ninguna oportunidad de ganarme este bloqueo en vivo y en directo, aquí desde... no lo voy a decir cuando estoy, solo voy a decir que estoy en otro punto del continente este digamos que emprendí un viaje igual que el viaje que emprendió Kratos, que envió de mitología me encantan los gritos de T.C. Carlson pero bueno para los que no lo sabían el actor de voz para Kratos se llama T.C. Carlson es un hombre afroamericano de un metro sesenta, que tiene una profunda voz y... no me acuerdo en realidad, y lo que canta parece que canta jazz o blues pero esa voz cruda en realidad cuando él canta se lo es intensa y yo he escuchado alguna de sus canciones y en realidad... me hace bien ¿quien más? ¿quien más quiere? ¿quien? 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 por acá... déjalo này jodiendo... uff... un golpe más y... me hubiera perdido... el conteo... Como que igual me tardé mucho, pero bueno, ustedes también se tardarían al estar en la misma situación que yo buscando los trofeos. Pero para gusto mío es a beneficio de ustedes. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Espero completar ese trofeito. Como que igual lo que hice no tiene mucha lógica. ¡Qué fuerza! Me gustaría tener esa fuerza. ¡Sí! Acá están. Estos pasillos son todos iguales y le pegan el micrófono. Están buscando las cajas. Si escuchan ese... Es porque tengo el micrófono muy cerca de la boca. ¡Ah! ¡Eso era! Increíble. Pájaros con cara de mujer sensual. Que tienen dientes... ¡Filosos! ¡Wow! No, podría haber una mascota así. No sé qué es... Es un poco aterrador. Yo creo que... Si tuviera que elegir una mascota del universo God Outward Ascension... ¡Ándale! Del universo God Outward. Un animal de esas como mascota. No sé porque cada uno tiene su... Su complicación. O sea, si... Bueno, yo soy Mau el Wolf. O sea, es un lobo. O sea, podría elegir un cancerbero. Ese animal, aparte de pesar como 500 kilos, yo creo... Comería mucho. Comería demasiado y ahí yo me quedaría... Me quedaría... O sea, si soy pobre ahora, o sea... ¡Ay, ya me quedo en la calle! ¿Puedo ir a la puta? No, creo que es que comer a todos. No estancé a matarlo como quería. No, 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 no perdí nada de vida. ¡Qué partimos de la mitad! ¡Tati! ¡Siete! ¡Sac! Ahora... He abrido esa vuelta... Sí, 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 no, no, no perdí nada de vida. Tampoco voy a ponerme a jugar en el muy, muy difícil. Si no, no voy a avanzar. El punto es mostrar un poco de dificultad y avanzar en el modo historia y en el proceso de mostrar trofeos y secretos. Así que... Por favor. Por favor, señores, por favor. ¿De qué estamos hablando? Sí. Me encanta hacer pedazos de estas estatuas. No puedo evitarlo, en serio. No puedo evitarlo. Ya, ya. Nada más, nada más, nada más. Esta es la droga. Romper estatuas. De Kratos. Anda del intento de Erius. Sí, pendejo el de ese. A la larga cosas. Ya, ok. A ver. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ah, sí, ok. Bueno, mis amigos. Después de abrir estas cajas, vamos a terminar lo que es el segundo capítulo de este jueguito. De este hermoso juego llamado Chain of Olympus Gear of War. Ahí está. Perfecto. Bueno, mis amigos. Si les gustó el video, si les sirvió de ayuda, pueden dejar un like. Y si quieren, aunque me encantaría mucho que quisieran, se pudieran suscribir a mi canal. Estaré subiendo contenido cada ciertos días, si es que no es cada ciertas semanas. Sobre todo lo que es la saga Garbord, algún otro tema en especial. Bueno, lo que se me ocurre es mi canal y quiero divertirme, pero al mismo tiempo divertirlos a ustedes. Y eso. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye. No, se acabó. No, se acabó.